Vladimir Putin visitó la ciudad de Beijing y conversó con su homólogo chino Xi Jinping el último jueves 16 de mayo. Ambos líderes sostuvieron esta reunión en el marco del 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y China. Uno de los puntos claves de la reunión fue el conflicto en Ucrania y en Palestina. Sobre el conflicto palestino-israelí, el presidente chino Xi Jinping mencionó que es urgente que ésta pueda resolverse de manera pacífica. Aseguró que se debe implementar seriamente las resoluciones de las Naciones Unidas y resolver la cuestión palestina sobre la base de la solución de los dos estados. Sobre el conflicto en Ucrania, ambos presidentes se mostraron de acuerdo de que una solución política es el camino correcto para el fin de la guerra. El presidente Xi Jinping también aseveró que la postura de China sobre esta cuestión es clara e implica respetar los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como respetar la integridad y la soberanía territorial de todos los países. Por su parte, Vladimir Putin agradeció a su homólogo chino por las propuestas planteadas para resolver el conflicto en Ucrania. Durante ese encuentro, ambos líderes firmaron una declaración conjunta para fortalecer las relaciones entre Rusia y China, así como una serie de cooperaciones en materia económica, comercio, conservación de la naturaleza, medios de comunicación, entre otros ámbitos. Informados desde Beijing para la República, Francisco Claros.